Aplausos 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 Y en su lugar Voy a liderar tu fuerza y pasión No puedo intentar seguir en vigor Porque esta no manda otra canción Que me pasa a mí En mí me quiere ir más Me quiere ir más Quien sabrá aún más Me manda ya Y parece llamar desde allí Con la fuerza A que no pude Que me está en el sol A mi piel O que en mí me quiere ir más Me llaman Y quizás Ya hay más allá Y que quiero que toda la ecuada Me llaman Saber que yo Me manda ya Me llaman 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 Me llaman